En la escuela me dijeron que para qué estudiaba, que yo no iba a hacer nada de mi vida. En realidad yo le perdí el deseo de vivir muy rápido desde que estaba en primaria y fue como que esto no va a cambiar, al contrario. Clarita, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. A vos por estar y por la buena predisposición. Antes que nada quiero decirles que pueden, acuérdense de que pueden comprarme un cafecito en el enlace que les voy a dejar en la descripción o pueden suscribirse a Patreon y me ayudan un montonazo para que podamos seguir haciendo este formato de manera independiente. Contame cuántos años tenés y de dónde sos. Yo tengo 29 años y soy de Chihuahua, Chihuahua. Hablemos específicamente de... Voy a empezar por cualquier lado porque yo voy y vengo con las preguntas, medio que me desordeno, pero creo que es la forma más divertida de hacer una entrevista. Contame qué es lo que más te gusta de vos. Soy blanca. Tienes tus privilegios. Y ahora decime lo que menos te gusta de vos. Mi lista. Ahora vamos a entrar más en detalle. Hablemos de el síndrome Hallerman-Strafe. Y corregime si lo pronuncio mal porque soy malísimo pronunciando. Está definido como uno de los síndromes más raros del mundo. ¿Sí? ¿De qué se trata este síndrome? Ok, bueno. Si tú buscas en Google prácticamente no vas a encontrar mucha información. Y la información va variando dependiendo de dónde la encuentres. Porque prácticamente la información es de personas como yo o de familiares que lo escribieron en red. Porque mi síndrome se le podría llamar síndrome huérfano. Así se le llaman los síndromes que como no lo tiene un porcentaje mayor. Es un porcentaje muy pequeño. No llegamos ni a 1% de población. Entonces como que no importa porque la medicina no deja de ser un negocio. ¿Y en qué consiste este síndrome? Bueno, va variando igual de persona a persona. Lo que no sabemos, porque no hay un estudio como tal, es lo mismo, es si es hereditario o no. Y dependiendo de qué tan afectado estés en el síndrome, es que te puede afectar el sistema digestivo. Por ejemplo, en mi caso, que es lo visual, que la mayoría también tiene eso. Las características físicas es que, eso sí, la mayoría nos parecemos. Por eso es que no, por ejemplo, si yo te enseñara una foto de mis familiares, yo no me parezco a nadie. Porque yo tengo las características de un síndrome. Y puede variar en términos hormonales, en términos de que te faltan dientes. Hay gente que tiene también sorda, aparte de completamente ceguera. Entonces, depende de qué tan afectado estés. Digamos que yo estoy en intermedio. Ni estoy tan mal, pero podría también estar mejor. Recién hablabas un poco de que las características del síndrome se ven a modo físico. Es decir, que se puede percibir como cuando uno ve a una persona pueda reconocer el síndrome este en particular. ¿Cómo describirías esas características que tienen las personas con este síndrome? Ok, la mayoría tenemos características de que tenemos la boca pequeña, nariz pequeña, rasgos pequeños. De hecho, nos dicen, este, bueno, coloquialmente, médicamente, los pocos que conocen de este síndrome, lo conocen también como cara de pajarito, por las facciones tan pequeñas que tenemos. Claro. Esa es una de las características prácticamente que puedes notar. ¿Sufriste bullying alguna vez, Clarita? Ah, todo el tiempo. ¿En qué situaciones? ¿Cuándo lo recordás así como por primera vez? Ah, no, siempre, desde toda la vida. De hecho, 29 años, porque, pues, los síndromes no se quitan. Entonces, pues, tengo 29 años. Con estos 29 años se postan a burlas, humillaciones, ilusión a maestros. En la escuela me dijeron que para qué estudiaba, que yo no iba a hacer nada de mi vida. Este, psicólogos que también me dijeron que en chingados se va a querer atender con una persona como tú. O sea, vete. Que a mí en la escuela, a mí me dijeron que, pues, en la primaria, que yo no tenía derecho a un banco. Entonces, a mí, o un escritorio, entonces me sacaban del salón y yo presentaba los extranjeros en el piso. Humillaciones desde los maestros, un director en una... Yo estaba en primaria, pero esa escuela tenía primaria, secundaria y me parecía que hasta preparatoria, según recuerdo. Y en esa escuela el director de secundaria me empujó y casi me tiró de las escaleras. Nada más que se dio cuenta mi mamá porque fue en la hora de la salida, ese tipo de cosas. Entonces, el de soportar que los directores o dueños de escuelas te dijeran, bueno, o sea, le estamos dando chance a su hija de entrar a la escuela, debería de agradecer. Y si quiere que se le trate mejor a su hija, debería de dar más dinero. Ver a mis papás peleándose con eso, ver a mi mamá siendo amenazada por otros padres de familia que la iban a mandar golpear, porque simplemente no querían que yo estuviera ahí. Un montón de situaciones horribles lo que estás describiendo. Me acostumbré a eso, me acostumbré a siempre tener que agachar la cabeza y pues ya ni modo, ¿no? Qué fuerte todo esto. Clarita, ¿querías que todos esos horrores que estás describiendo que te han pasado han afectado tu personalidad, tu forma de ser? Creo que la personalidad de cualquiera se va avanzando y también va a ir cambiando conforme a lo que vas viviendo. Y eso te hace la persona que, por ejemplo, eres tú en este momento. Yo, de ser una persona, bueno, en realidad yo le perdí el deseo de vivir muy rápido desde que estaba en primaria. Ya lo perdí muy, muy rápido y fue como que esto no va a cambiar, al contrario. A ser una persona que lloraba por todo, a después convertirme en una persona completamente agresiva, a que odiaba a todo el mundo, no quería que nadie se me acercara por lo mismo. Ah, volverme una persona, pues, no sé, muy retraída, muy nerviosa, le tenía pánico al fracaso, porque lo único que me mantenía, digamos, es que yo era buena en la escuela. Clarita, vos recién dijiste, perdí las ganas de vivir cuando era muy joven. ¿Hoy en día las recuperaste? No. No, pero aprendí a vivir con ellos. Pero hay algo que, digo, esto probablemente lo va a llevar a mucha gente, ¿hay algo que podamos hacer para de pronto ayudarte? Pues, en realidad no, porque si ya es un trabajo más individual y pues... Digo, yo sigo viviendo agresiones, pero ya las agresiones que vivo ya es solo nada, porque ya son en redes y ya es como que, o sea, es muy fácil, simplemente... Digamos que lo que pasa mucho es que ahora soy una persona intolerante con la gente intolerante, o sea, sí me volví una persona intolerante, entonces me fastidio muy rápido. Las redes sociales son un mundo aparte porque tenés, no importa quién seas y no importa qué hagas, siempre va a haber una porción de gente que te va a criticar, que se va a reír, que se va a burlar. Ah, claro. Es como... Yo creo que vas a caer bien a todos. Clarita, vos hoy en día, más allá de que me estás contando de tu trabajo en redes, que yo ya lo conocía, ¿vos tenés otro trabajo? ¿Tenés otra fuente de ingresos? Pues en sí, soy chef, pero me dediqué más a la comedia porque no de cocina, lo estudié tristemente también por lo mismo, de yo quererme esconder y aislar del mundo. Dije, ah, pues estudio cocina porque voy a estar escondida en una cocina y pues nadie va a querer... Nadie sabe quién prepara las cosas, pero olvidé un pequeño detalle, que me tienen que contratar. Y volvemos al mismo detalle siempre. ¿Quién cada vez va a quererte contratar? Me ha pasado en otras entrevistas de personas con diferentes síndromes o trastornos que me han comentado que algo muy común, inclusive en las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que suele haber un trato por parte del resto de las personas, a veces como muy infantilizado. La gente, digo, tristemente por lo mismo de que no se hace conciencia bien de cómo son las discapacidades, que de hecho todos somos discapacitados para algo. Total. Digo, yo tengo una discapacidad visual, tú has de tener una discapacidad para algo, o sea, nadie puede hacer 100% todo. Totalmente. Entonces, pues para empezar por ahí, pues es como que todos somos discapacitados. Te quería hacer una pregunta puntualmente referido a las relaciones sociales, porque sé que también son un punto a veces muy difícil para todas las personas, pero ¿crees que el síndrome te ha limitado, por ejemplo, para hacer amigos, tener una pareja? Inclusive hoy en día, ¿tenés como un grupo de amigos, tenés como relaciones así sociales? Los únicos amigos que tengo, amigos contadísimos prácticamente se pueden contar con la palma de las manos. Yo ya soy algo intolerante, aparte de eso, como evito el, 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 ¿cómo se llama el? Pues sí, evito las relaciones sociales un poco porque no sé manejarlas. ¿Y en qué crees que no sos buena manejando una relación social? ¿Por qué decís no sé manejarlas? No sé confiar en las personas y entreguen esa tarjeta de que voy a tener una conversación contigo y hasta ahí, pero de ahí más allá es como que yo sí pinto mi línea, evito la cercanía con las personas. Recién hablabas, hablaste del problema de la vista. ¿En tu caso qué? ¿Vos ves bien? No, de hecho yo con lentes veo un 30%, más o menos, yo me veo mucho por colores. Ok. Y pues, obviamente pues por sonido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es guiarse por colores y sonido? Porque yo te veo los colores, o sea, lo que sí distingo son colores, pero yo no te distingo las formas. Veo, este, el color de, por ejemplo, de, el color de tu pared, creo que es tu cama, me imagino lo que está en un lado que es como color, o es como color, no sé si negro, café, una cosa así. Sí, es un sillón, es un sillón. Es como algo dorado que cae. Es un sillón y esos son luces que caen, sí. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Híjole, es que es difícil porque cada caso se maneja diferente, no te puedo decir que, ay, hagan lo que hice yo, de, sí, golpean a las personas que les hicieron cosas, porque no se dejen, porque, bueno, yo sí lo hice, este, yo te puedo dejar ese mensaje, más, yo sé que agresión, con agresión, no, digamos, no resuelve nada. Tienes que ser consciente que todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Entonces no te sabría decir como que en qué les puedo ayudar como para otras personas, porque cada caso es diferente. ¿Qué te gustaría que la gente vea de vos cuando te conoce? No tengo la menor idea, no sé. Me encanta, me encanta la honestidad con la que respondes todo. Clarita, te agradezco muchísimo por haberte sumado a este Vivir Siendo, la verdad que sos muy clara para contar toda esta información, me encantó que tengas tu espacio, me encantó que puedas decir lo que realmente te pasa, me encantó tu honestidad. Voy a dejar en la descripción todas tus redes sociales para que la gente pueda ir a seguirte. Lo que hago en mis redes es comedia, humor negro, aclarando porque luego después van a llegar y se van a... Muchas gracias Clarita, a todos los que nos están mirando, si llegaron hasta acá pueden dar seguir al canal, suscribirse, activar la campanita, pueden seguirme en Instagram, en TikTok y en donde sea. Clarita, muchas, muchas gracias. Te mando un beso. No, pues que te vaya muy chida en este proyecto. Muchas gracias a vos. Mua.